El presidente Alejandro Llamatey, Gabinete de Gobierno, la fiscal general María Consuelo Porra Sargueta, el procurador general de la nación Jorge Luis Donado, el contralor general de cuentas Edwin Salazar, el superintendente de administración tributaria Werner Ovalle, el superintendente de bancos Erick Vargas Sierra y personeros de la Secretaría Privada y del Centro del Gobierno, sostuvieron en Casa Presidencial la primera reunión de mesa de alto nivel de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Según se hizo saber a través de un comunicado de prensa, esta es la primera reunión para dar inicio con la presentación oficial de los integrantes y trabajar bajo una directriz que operativiza los compromisos nacionales e internacionales en la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala. En esta reunión, el primer dignatario de la nación, Alejandro Llamatey, presentó formalmente a Óscar Dávila como el comisionado presidencial contra la corrupción que empezará sus funciones formalmente a partir del próximo 1 de marzo y que como posee, tendrá la Casa Presidencial. En el escrito del gobierno, resaltan que la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porra Zargueta, afirmó que esta comisión será como preparación para el mecanismo de examen de aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se realizará este año, además que estas evaluaciones brindan un punto de vista imparcial para las decisiones que toma cada país. Previo a iniciar formalmente con el trabajo de la comisión, se decidió que cada cuatro meses será presentado un informe sobre los avances obtenidos. Esto, según detalla la misiva, es para propiciar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción e impunidad. El comunicado finaliza con que iniciarán la creación de los protocolos de actuación tanto para la Comisión como para la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, buscando respetar los mandatos institucionales y asignar roles de actuaciones que permitan la integración de las instituciones. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz. Azael Díaz.